En el Distrito Cuarto vamos a tener 549 casillas. ¿Y también ya están al 100% notificados? Notificados y ya... ¿Y especiales? Ya... Especiales vamos a tener 6 casillas. ¿Dónde deben estar? Dos en la zona hotelera. En la Plaza Flamingos. Una, la sorpresa en el centro, que será en la presidencia municipal, en la representación del gobierno del Estado, en la terminal marítima de Puerto Juárez y una en Puerto Morelos. ¿Cuánto fue el presupuesto para...? Como siempre, 750. ¿Cuánto fue el presupuesto que se está gastando para esta elección? No, no te tengo ese dato. ¿Y cuánto se incrementó de casillas en comparación con la... Bueno, recuerden ustedes que hay una nueva composición aquí en Benito Juárez de los distritos electorales. Y bueno, es que antes lo que ahora es el cuarto distrito pertenecía al distrito 1. Y ahora Benito Juárez se divide en dos distritos electorales federales, el tercero y el cuarto. ¿Y esto no hace que incremente el número de... Bueno, son prácticamente las mismas, aunque es que es difícil por la división de secciones electorales y etcétera. ¿El tercer distrito no sabe cuánto se va a gastar? Como 3... ¿Qué me dijeron? Como 480. Casillas. ¿Ahí no habrá especiales? No. Fíjense que no. Por la composición del distrito no, no hay. Las megacasillas se tendrán todavía megacasillas. Súper megacasillas. ¿Cuál va a ser? ¿Qué va a ser? La 547. Es la más grande del país, para su mayor información. Tenemos 54 casillas. ¿En dónde va a estar? Es el norte, norte, sur, noreste de la ciudad. Es donde está, donde es el crecimiento poblacional más grande. Es allá por aquella zona, sí. La región del poniente. Exactamente. ¿Con cuánto cerró el padrón del poniente? Sí, a ver, miren. Todavía no se cierra, pero con corte del 16 de abril tenemos una lista nominada. Es la lista nominada de 333.481 ciudadanos. Necesita cuatro. Así es. De casillas, como les decía, 549. Bueno, perdón, Coparmex, pero ya estoy aquí. Escuela 91, oficinas públicas 7, lugares públicos 36 y domicilios particulares 105. En esos lugares se van a instalar las 549. Y vamos a tener 3.294 ciudadanos que requerimos para ser funcionarios de casilla propietaria. Propietaria. Gracias. ¡Gracias!